¡Hola, pinifans! ¿Cómo estáis, chicos? Espero que estéis super, mega, bien, chicos. Aquí estamos en el primer episodio de la ciudad, que estuvimos haciendo en directo y hoy vamos a estar haciendo el colegio. Pero bueno, antes de empezar con el colegio... ¡Ay, espera, te vas a la parcela! Os digo que he cambiado algunas cosas, muchas cosas de sitio y todo, así que os lo voy a decir ahora antes de empezar. Esto será el ayuntamiento, para que esté así como tipo en la entrada. Después aquí esto era el restaurante, el gym, el super, la lavandería y ¡tachán! ¿Qué es esto, Paula? Y esto, bueno, he estado también cambiando un poco la ciudad y básicamente no he puesto semáforos porque era un lío, porque si esto va para acá y esto va para allá, si lo pongo ahí, tengo que poner otra ahí, un lío y al final lo he dejado así, así es como ha quedado. Después aquí hay tres casitas, el edificio, esto es una parada de autobús y habrá un autobús. ¿Y cuál es el autobús? ¡Tachán! ¡El autobús! Y bueno, ahora lo cambiaremos de sitio, pero he puesto esto para guardarlo ahora, después lo cambiaremos. Y bueno, esto básicamente es un parking que hice, que lo hice fuera de vídeo porque era así como un poco más aburrido, por decirlo así, con una rampita, con esto así... ¡Y está muy guay, chicos! ¿Qué opináis? Y después, bueno, aquí tenemos el hospital, el colegio, que es lo que vamos a estar haciendo hoy, que ya lo he adelantado un poco la forma y todo eso. Y esto será el mall, que ahí pondremos la discoteca, la cafetería, las tiendas y el cine. Así que vamos a comenzar con el colegio. ¡Wow! Así que este es el piso de abajo, que este será tipo la guardería y hoy vamos a hacerlo, vamos a hacerlo en dos partes, porque esto como que nos va a costar un montón porque es muy grande. Sí, aquí tenemos guardería, después aquí tenemos una zona especial, que ya os contaré que va a haber aquí. Después arriba tenemos, bueno, como la parte de los niños de, bueno, de primaria, ¿no? Ahí pondré dos clases, otras clases más especiales. Y aquí pondremos el comedor, baños, zonas de reuniones, cuando estás castigado, todo eso. Y arriba aquí haremos el patio, en plan en el techo. Diréis, Paula, eso es un poco raro, pero os juro que es súper guay. Así que vamos a estar haciendo la guardería. ¡Wow! Y también un poco la parte de fuera. Así que vamos a comenzar. A ver, primero una puerta. A ver, una puerta yo la veo de, en plan grande, ¿no? A ver, así una puerta de cristal estaría guay también. Esta es como de comercio, así que no, no, no. Después esta, esta no está mal. Esta me gusta. Vamos a poner esa. Y el colegio, bueno, lo vamos a hacer tipo blanquito, porque la pared será como de material así, que sea muy guay. Así que vamos a buscar esto, a ver, esto así. Vale, vamos a buscar un material para la pared. Los ladrillos suelen quedar bien para el colegio. A ver, ¿dónde están estos? Estos y rojos. De estos rojos tipo, a ver, este no. Este me recuerda mucho a uno de Roblox, pero habrá que probar si queda bien o no. Está un poco oscuro, ¿no? Pero es que este es un poco fosforito, ¿no? Vamos a probarlo así. Miero que con la decoración y eso y las ventanas no se notará tanto. Pero es que, guay, sí es muchísimo, ¿no? Oh, no, queda muy agobiante. Me agobia mucho. Por eso casi siempre pongo sin mucho material. A ver, vamos a ver si encuentro otro. Espérate, que es que no veo. Pero es que así blanco y de piedra. No, es que no parece un colegio. Así que esto ya lo dejaré yo para afuera. Vamos a dejarlo por ahora sí, ya veremos después. Vamos a hacer lo importante que es lo de dentro. Así que vamos a poner una puerta por aquí. Creo que voy a poner estas. Vamos a poner esta, sí. Bueno, dentro de esta sala será como la clase. Que en realidad pondré juguetes y poco más porque como que los niños no van a hacer mucha cosa. Así que vamos a ponerlo. El medio en realidad sería eso, pero vamos a dejarlo ahí. Después este sería el baño. Ah, pero hay un problema porque yo quería poner aquí como una mesita de entrada al colegio. Porque, por ejemplo, aquí se da el comedor y aquí pondré las sillas y todo porque dejarlo por ahí fuera es como la entrada al colegio, ¿sabéis? Entonces no quiero dejar por ahí juguetes ni nada. Y después esta será la sala de cunitas para dormir. Así que vamos a empezar yo creo que por el interior, ¿no? Vamos a hacer, me apetece hacer la zona esta para que duerman. Vamos a poner bebé y niño. O sea, a ver. Aquí hay, aquí hay, aquí hay. Vamos a poner estas. La verdad no tengo ni idea de cuántos bebés vendrán cuando abramos la ciudad y esté terminada. Pero yo voy a poner como unos 8 porque si no, madre mía, mucho bebé. Aunque en realidad suelen haber más. Yo creo que voy a poner 10 o algo así. A ver, esto blanquito. Vamos a poner 10. Vamos a poner 10. Aunque aquí no creo que quepan. Pero vamos a ver cuántas, cuánto caben aquí. Esto 2, 2, 6. Oh no. Vale, vamos a intentar poner varias. A ver. Vamos a ponerlo lo más posible hacia aquí. Ahí, vale. Esto después. Esto sería ahí y esta. Bueno, mira, cabe. Cabe como que no mucho. Así que vamos a poner esta, por ejemplo, aquí. Y entonces ahí sí que queda más o menos. Vamos a ponerlo en medio. Olé. Perfecto, vale. Y así creo que entrarían unas 7. A ver si lo pongo ahí. Ahí. No. Lo he intentado, chicos. Lo hemos intentado, pero me temo que no. Vamos a quitar esto. Entonces. Claro, esto queda muy desigual. A ver si pongo eso ahí. No. Vale, lo tendremos que poner así. Y si hay más cuna, pues bueno, podemos hacer turnos para que vayan los bebés a las cunas. Así que no pasa nada. A ver, vamos a poner esto lo máximo. Ahí. Y este aquí. Vale. Y más o menos este sería la zona de cunas. Y vamos a pintar esto de colorines, de distintos colores. ¿Ves? Esto verde. Azul. Mira, así más fácil. Rosa. Amarillo. Y verde. Vale. Ok. Y para decorarlo un poco. A lo mejor algún juguete. Pero como se supone que es la zona de cunas. A lo mejor no haría falta. Pero bueno, da igual. Vamos a poner iluminación. Vamos a poner esta. Vamos a dejarla tal cual. Bueno, espérate. Creo que no lo he puesto muy en medio, ¿no? ¿O sí? No. No, 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 no. Vamos a ponerlo ahí. Ahí sí. Ahí sí que está en medio. Y me gustaría ver las ventanas. O sea, cómo van a ir las ventanitas. Podemos poner... Es que esta pared la voy a cambiar porque queda un poco horrible. Así que vamos a poner esto. Yo creo que la ventana esta creo que queda mejor así. Así que vamos a ponerla así. Así, así. Ok. Y o quedaría mejor... No, vamos a ponerla así. A lo mejor por si quedaba mejor con más linecitas. Pero no. Vamos a ponerla así. Y la vamos a pintar de blanco. Y el cristal así como azulito. Un poco azulito. Esto blanco fofi. Y esto azul. Esto, esto. Y esto, esto, esto. Ok. Vale. Y ahora ya tenemos las ventanas de delante. Ahora de detrás. Yo creo que voy a poner... Vamos a poner una aquí. Y vamos a poner otra. Esta por aquí. Y esta por aquí. Y ponemos una persiana. Así para que... Pues para que duerman, ¿no? A ver, una persiana... Ay, ¿dónde? ¿Dónde están? En cortinas. En cortinas. Cortinas. A ver, tenemos las persianas verticales. Me molería, pero no hay... Ah, claro. Las horizontales son estas, ¿no? Así que voy a poner... Pues vamos a poner las verticales que están guays. Esta así, así, así. Ole, ole, ole. Y yo creo que para decorar a lo mejor una alfombrita. Una mini alfombra ahí en medio. Y lo vamos a mover un poquito hacia allí. Ok, vale. Y más o menos, yo creo que así está. Muy guay, porque en realidad las paredes quedan así como que ya decoran de por sí. Así que vamos a dejarlo así la habitación de cunitas. Y ahora que ahora voy a ir... Vamos a ir a por la cocina. Que bueno, esto en realidad es cocina-comedor. Vamos a hacerlo todo en una. Es que no me gusta dejarlo por ahí, porque en realidad por ahí pasarán todos los niños para ir a las clases. Así que no, 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 no. Así que vamos a poner una por aquí. Vamos a poner una por aquí, otra por aquí. Y ahora les voy a rebajar un poco la luz. Porque si no, como que un poco de ceguera. A ver. Esto por aquí. Esto estará súper guay cuando la ciudad esté terminada. Estará muy, muy guay. Así que ya... Vamos, no llevo... Vamos, llevo cero de la ciudad. Y yo tengo ganas de abrirla. Pero bueno, nos queda un montón de cosas por hacer. Así que vamos a ver. Tenemos la cocina. Fontanería electrodomésticos. Vale, muy bien. Vale, vamos a poner una nevera. Esto para cocinar a los bebés. En realidad, para hacer papillas. Ya vamos bien. Así que vamos a poner esto aquí en la esquina. Vamos a poner una estufa. Así no voy a poner muchas más cosas de cocina. Porque tampoco le vamos a hacer aquí a unos bebés un pedazo menú. Así que a ver, vamos a poner esto. Este, yo creo que este está bien. Ya la ponemos para lavar los platos y todo eso. Si me vas a poner así, esto así. Ah, ya se me empieza a buguear los contadores y no me gusta nada. A ver, vamos a poner esto. Esto me recuerda a la casa familiar que... Que se me bugueaba todo el rato. Así que vamos a poner esto así. No, 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 no. Ahí, vale. Y yo creo que más o menos así está bien. Si vas a poner lo de mármol. Que suena así lo más normalito. De mármol, mármol. Y esto blanco. Blanco, blanco, blanco. Muy bien. Y esto lo voy a pintar blanco. Bueno, a ver, este está... Bueno, no, no sé, da igual. Esto así, esto... Uf, 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 no. Esto así, da igual. Y esta, a ver cómo queda así. Vale, vamos a pintar esto también blanco. Así, ok. Y ahora... Por aquí vamos a poner mesitas. O sea, voy a hacer eso. Pero... Primero tenemos que poner... Decorar un poco esto, ¿no? Así que... Habrá que poner armarios, ¿no? Y los voy a rellenar, obviamente. Pero a lo mejor los relleno fuera del vídeo. Porque, no sé, no os gusta que rellene los armarios. Pero, bueno, a mí me da igual. A mí, los armarios es ideal para rellenarlos. Para algo se abre. No me acuerdo. Yo creo que fue... Yo creo que fue por abril cuando... El abril del año pasado. Cuando pusieron lo de abril los armarios. Porque me acuerdo que estaba yo en la casa de mi cumpleaños. O sea, que hicimos aposta. Pues estaba yo en esa ahí con un montón de gente ahí. Todos ahí. Oh my god. Y sí, la verdad es que valió la pena. Si vamos a poner esto por aquí. Esto por acá. Y otro armario. Armarío. Por aquí uno... A ver cuál ponemos. Este. Este mismo. Y ya estaría. Ahora nos faltaría poner... Esto para... A ver dónde está. Electrodomésticos. Una... ¿Cómo se dice? Una... Es que aquí no se dice capucha. Capucha. ¿Vosotros le decís capucha? Eso se dice. Es que no me sale ahora. Ay, qué rabia era. No lo sé, no lo sé. A ver, vamos a poner esto. Ahí. No. Es que no queda en medio. Qué rabia. Qué rabia. Es que siempre se sale por atrás. Vale, no. Perfecto. Perfecto. Y vamos a poner esto. A ver si así queda mejor. Uf, uf, uf. No. No, no. No, no, no. Pues vamos a poner lo blanco. Y vamos a poner esto así. Y esto así. No. Esto así. Ok. Y después ya rellenamos esto. Pero vamos a poner las mesitas. Vamos a poner que hay... A ver, aquí he puesto siete. Pues vamos a poner que hay catorce bebés. Por poner algo. Y vamos a poner así que... Las mesitas. Vamos a poner las pequeñas. No, están en bebés. Bebé y niños. Aquí, aquí, aquí está. Y vamos a ponerla... Es que es como súper enana. O sea, no sé. Yo creo que roja queda bien. Pero vamos a probar a cambiarlo. Yo creo que lo que hacía era que ponía la mesa blanca. Y después cogía una y la ponía rosa. La verdad es que me he basado un poco en... En el concurso de guarderías que hicimos hace, no sé, medio año ya. Me he basado en eso. Y bueno, ya estáis todos con Paula. ¿Cuándo nuevo concurso? Ya sé de qué va a ser. Así que no creo que tarde mucho en hacerlo. Así que... Vamos a poner esto así. Vamos girándolo así. Miran, entra un montón de mesas, eh. Cinco, diez, quince... Un montón. Vale. Vamos a separarlo un poquito más porque si no... A ver, si lo pongo así. Así... O así no. Da igual. Vamos a ponerlo así que queda guay. Así que cada uno se siente donde quiera. Así yo creo que queda guay, ¿no? Si pusiera otra aquí, pero es que si no te interrumpo un poco la entrada ahí. O podríamos poner esto aquí. Y esto ponerlo más hacia ahí. Vamos a probar, vamos a probar. Hay que probar las cosas, chicos. Ponemos esto y podemos poner unos pilares. Es que yo, de verdad, yo no sé cuántos niños vendrán aquí. Pero bueno, hay más cosas que el colegio, así que no creo. Pero bueno, yo pongo así mesitas y ya está. Vamos a poner esto. Uno, dos, tres, cuatro. Vale, y lo vamos a pintar blanco. Blanco, blanco, blanco. Y vamos a hacer lo mismo aquí. Y oye, ha quedado bien, ¿eh? Decidme vosotros en los comentarios cuántas personas creéis que deberían trabajar aquí en la guardería, por lo menos. Porque en el colegio, yo a ver si hay, yo creo que, a ver, ay no, ¿qué he hecho? Yo creo que con que haya dos monitoras que hacen un poco que cocinan y todo. Yo creo que ya vamos bien, ¿no? Dos, yo creo que con dos bien. Dos o tres. Así que sí, también habrá gente trabajando. Así que esto así, ole. Vale, ya estaría. A ver cómo queda. ¡Guau! Queda muy guay. Así que vamos, a ver, a ver. Nos quedaría, bueno, aquí necesito un poco de decoración porque está un poco, un poco que le falta algo, ¿no? Si vas a poner un poco, a ver, aquí, aquí arriba, ¿qué habría? ¿Esto qué sería? ¿Esto era? Ni idea. Ya lo veré, da igual. Después ya lo reorganizo. Ay no, pero estos son con persianas. No, thank you. Vamos a poner esto así. Yo creo que voy a poner esto por aquí, esto por aquí. Ok. Y vamos a poner un poco de cuadros, ¿no? Que los cuadros suelen quedar bien. ¡Oh, y una tele, una tele, porfa! Electrónica. Muy bien, Paula, vale. Y vamos a poner esta que está todo chula ahí en medio. Ahí. Y vamos a poner un poco algún cuadro por ahí. Vamos a poner... ¿Dónde están los que me gustan? Estos de aquí. Estos ahí tenéis de todas las formas. Vamos a poner uno por aquí. De color los ponemos marrones. Esto, marrón. Vamos a poner uno ahí. Y otro aquí. Keep calm and play Roblox. Yay. Vamos a poner uno por aquí. Este. Y por aquí esto. A ver. Otro por aquí. Después nos quedaría este. Y lo vamos a poner por aquí. Vamos a poner dos de cada. Vamos a poner uno por aquí. Y... Este. Ahí. Y más o menos esto ya estaría. Estoy yo creo que con los cuadros así bien aesthetics. Quedará muy guay. Pero bueno. Voy a terminar un poco de poner esto. Aunque... A ver. Electrodomésticos. Vamos a poner este. Así. Y qué más deberíamos... Bueno, bueno. Esto para los... Bueno, a lo mejor... No lo sé. No lo sé. Vamos a dejarlo por ahora. Así ya decoraré yo la cocina. Así que ya tendríamos esto terminado. ¡Guau! ¡Guau! Así que nos queda el baño y la zona de juego. Así que voy a hacer el baño porque me cansa más. Así que vamos a poner también persianas. Porque pues si no vamos desde la calle te ven. Vamos. Completito. Así que vamos a cerrar esto. Y vamos a ver qué tenemos que poner. A ver. Vamos a ver. Tenemos que poner esto. Ah. También tenemos que poner para cambiar a los bebés. Oh no. Vale. Vamos a poner debaters de textos. A ver. Vamos a poner uno... No, 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 no. Vamos a ponerlo ahí. Otro. No. No, no, no. Otro ahí, otro ahí. Y otra ahí. Cinco ahí. Y vamos a ponerlo... Vamos a pintarlo de color. Y vamos a poner uno más de azul. ¿Por qué? Porque el pobre azul tenía una cama menos. Así que... Vamos a poner esto así. Rosita. Como las paredes. Así queda todo más guay, chicos. Tenéis que combinar colores. Esto así cual queda. Otro azul. Otro azul. Ok. Muy bien. Así que ahora vamos a poner... Eh... Me pierdo, eh. Con esos tres. Unas bañeritas. Va. A ver. Vamos a poner una bañerita. Otra por aquí. Ay, de verdad. Qué ruido hacen los vecinos, eh. Yo... Yo no sé, de verdad. A ver. Tenemos esto. ¿Y qué más tenía que hacer? Ah, sí. Lo de los cambiadores. No, no, no. Pues lo siento. Vamos a poner dos. Vamos a poner dos. Y vamos a poner... Madre mía. Bueno, vamos a poner... Yo creo que con... Tres. O con dos. Y ponemos una plantita. Porque ya sabéis cómo las plantitas. Pues yo creo que vamos a poner una planta. Y voy a hacerlo como en la casa familiar. Vamos a poner ahí toallas. Ay, ay. ¿Dónde? Hay una que me gusta y no sé dónde está. Amiga. Aquí estás. Vamos a ponerla aquí. La verdad es que es un poco raro una planta en un baño. No la he visto en mi vida. Pero me da igual. Vamos a ponerlo... Ahí. Ay, ahí se buguea. Ahí. Y ahí. Vale, vamos a poner toallas. ¿Dónde están? Están aquí. Y las vamos a poner más claritas. Porque, como digo, siempre están medio sucias, tío. Vamos a poner una así. Vamos a rellenarlo todo. Así que la verdad aquí... El horario... Vamos a ver. El horario del colegio yo creo que debería ser de los bebés. De 9 a... Bueno, si hemos puesto comedores por algo. De 9 a 4 y de los niños de 8 a 5. ¿Qué opináis? Yo creo que sí, ¿no? Pero vas a poner esto así. Está como un poco desordenado. Pero bueno, no pasa nada. Queda bien. Ay, queda súper bien. Me encanta. Vale. Y creo que eso sería todo, ¿no? A ver... Sí, ¿no? Vale. De bebés no tenemos que poner nada más. Me voy a poner carritos para llevarlos por ahí. Pero, pero no me apetece. Porque entonces tendría que poner 14 carros. Yo me acuerdo que en la guardería esta que hice por esto, Navidad, tenía ahí 30 carros. Pero a ver, es que no tenemos el mismo espacio aquí. Así que no es lo mismo. Así que voy a poner... Vamos a poner unos espejitos. Estos, estos. Vamos a poner uno aquí, otro aquí, así. Y vamos a pintar esto igual que la bañerita. Uno, uno, uno. Y aquí, ¿qué podemos poner? Bueno, puedo poner más, ¿no? Vamos a poner uno rosita ahí. Uno amarillo. No, no, no. Así. O está en esta distancia. Sí. Otro verde. Y otro azul, ¿no? Vale, ok, ok. Y la puerta está como un poco... A ver, vamos a ponerlo esto así. Rosa, amarillo, verde, azul. Aquí vamos en orden, ¿eh? Y vamos a poner otro rosa ahí. Vale. Y esto en principio ya estaría. ¡Yay! Así que vamos a poner una luz. Vamos a poner esta por aquí. Esta la he bajado un poco de iluminación. Así que vamos a ver si así está bien. ¡Olé! Las he puesto en medio. ¡Qué bien, qué bien! Y vamos a poner... No. No, no, no. Vas a poner esto así. Perfecto. Ya tendríamos esto. La verdad, el centro queda un poco vacío. Pero en realidad yo creo que así está guay. Vamos a dejarlo así. Y queda la última habitación, la más guay. Que es la de los jueguitos. Así que vamos... A ver, vamos a poner unas alfombritas. Vamos a poner aquí como una alfombra con juguetes. Ahí. Y lo voy a pintar igual que esta que hemos puesto aquí. Esto así y esto también. Y molaría poner... Aquí si queréis ponemos unas estanterías en almacenamiento. Ponemos estas. Ahí. Y podemos poner ahí como unas mesitas. Y ya está. Porque aquí como que no van a dar clase. Porque como que no. Así que ahora lo rellenamos de libros. Aunque a lo mejor sería la mejor idea copiar y pegarla. Y ya está. Mejor que todo eso. Así que vamos a poner esto así. Y vamos a poner varios libritos por ahí. Y vamos a ver. Vamos a pintarlo. A ver, ¿cuántos colores hay? Cuatro. Es que está... Vamos, está destinado. Vamos a poner así, esto así y esto así. Ok. Y vamos a poner como varios tipos. No sé si me explico muy mal. Pero mira, vamos a poner estos por aquí. Ay, ay. ¿Por qué da tantas vueltas? Ay, quieto. Y vamos... O sea, lo que me refiero a varios tipos es por ejemplo este amarillo. Así. Y este rosa. Y este azul. Así no son todos iguales. Aunque no se note, yo sí que lo noto. ¿Por qué? Porque yo soy así. Yo sí que lo noto. Así que vamos a poner uno por aquí. Otro aquí. Y ahora vamos a cambiar de color estos también. Y vamos a poner los... Vamos a poner por ejemplo este rosa. Este azul. Este verde. Y este amarillo. Genial. A ver, este ha quedado igual, ¿no? No, no, no. Ha quedado muy bien. Y vamos a... Los pegáis así. A ver, los pegamos así. Y este así. Ay, se me hubiera bugueado el ratón. Y mira qué bonito. Ole, 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 ole. Y vamos a coger una de estas mesas. Y vamos a ponerlas ahí. ¿Cuántas pongo? Tres. Tres es muy poco. O vamos a poner ahí... No, 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 no. Vamos a poner una en medio así. Y vamos a poner una verde así. Es que así parece que haya varias que sean distintas, pero no, no, no. Así que tenemos esto muy bien. Y ahora es hora de poner los juguetes, que es lo guay. Lo guay, lo guay. Oye, ¿y si lo hacemos? ¿Lo hago más grande? A ver. Sí, ¿no? Porque hay muy poco. Así que vamos a poner ahora juguetes. Ay, también podríamos poner esto, pero da igual. Me haría un jardín para poner esto. Pero como hay poquito espacio, no pasa nada. Vamos a poner uno por aquí. A ver, vamos a poner esto. Me gusta más que esté en pequeñito. Otro por aquí. Unicornio esponjoso pone. Madre mía. Vamos a poner un oso así. Uh, pongo este aquí. A mí me gusta, queda guay. Vamos a ponerlo ahí. A ver, ¿qué más tenemos? Vamos a poner uno pequeñito. Ya lo rellenaré con más cosas. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos este. Tenemos... Bueno, vamos a empezar desde aquí. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos esto. Aunque en la alfombra se come un poquito de eso, pero bueno, no pasa nada. Mira, mira, mira este. Un poco, un poquito. Pero bueno, a ver, después tenemos este. Uf, este sí que está muy raro, ¿eh? Vamos a poner dos. Después vamos a poner este. Uno por aquí, otro por aquí. Tres. Ole. Ahora lo rellenaré más, pero bueno. Después tenemos los coches. Los coches. Vamos a poner dos. Después está el otro. Otro por aquí. Quiero que esté muy lleno, que esté como si fuera desordenado. Suele quedar bien. Después vamos a poner uno de estos así por ahí. Así. ¿Y qué más tenemos? A ver, vamos a poner otro de estos por aquí. Tendríamos... Bueno, este... Ah, los colores. Los colores están muy guays. Vamos a poner otro por aquí. Otro así. Y también esto es como que mejor, ¿no? Porque si no sería un poco escándalo. Se fue a la vida real, claramente. Vamos a poner uno por aquí. Y así creo que está muy guay, ¿no? A ver, ¿qué más nos quedaría por poner? He visto algo en esto. Yo quiero poner una, pero claro, para adentro, ¿no? Así que esto, esto. Vamos a dejarlo así. Y vamos a ver, de Decoration, podemos poner... La verdad es que sí que me gustaría poner otro de estos por aquí. Aunque aquí verán el mol un poco. Verán el mol ahí de frente, pero bueno, no pasa nada. Tenemos esto así. Y vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a poner este en medio. Y aquí tenemos persianas. La verdad no sé si poner persianas en todos, porque así cuando se cierre podemos hacer eso. Cuando sea la hora de cerrar, cerramos las persianas y ya está. Así que vamos a poner esto así. Vale. Y voy a poner esta luz. Que esta sí que no está rebajada. Vamos a poner una aquí. Y otra aquí. A ver si no nos quedamos muy ciegos. A ver, yo creo que no. Solo es que ahora está como un poco... Pero bueno, yo creo que está bien. Así que vamos a poner el interruptor. Aquí vamos a poner este por aquí. Y voy a poner unos cuadritos, estos que hemos puesto por aquí. Porque siempre suelen quedar bien. Así que vamos a poner uno por aquí. Otro por aquí. Y después nos quedaría este. Este, vale, sí. Y así creo que está guay, ¿no? Por ahí también, ¿no? Así está bien. Yo creo que me ha encantado como ha quedado. Está muy guay. Así que más o menos ya estaría casi este piso. Nos quedaría aquí. Yo quiero poner una entrada. Así que a ver. Vamos a ver cómo hago esto. Porque a lo mejor tengo que mover las puertas hacia atrás. Y esto no me va a gustar nada. Pero bueno, hay que hacerlo. Así que vamos a poner esto blanco. Y blanco. Y vamos a ver. Yo creo que a esta altura está bien. Sí, vale. Voy a poner una mesa. A ver. A ver, vamos a ver. No sé si queda bien del todo. O los niños pasan directos para adentro. Pues que pasen directos para adentro. Si no, que se vayan. Si quieren info. Si quieren info, que se vayan para el despacho. Y ya está. A ver esto. ¿Cómo lo podemos mejorar? Ahora, podríamos poner a la casilleros de estos. En plan. De estos que hay en las películas. Pero es que. Yo creo que eso. Vi como que a la gente lo hacía. Así que a lo mejor puedo buscar algún tutorial para hacer eso. Y si eso os lo enseñaré. Y puedo poner por ahí de esto. Así que vamos a poner un poco de iluminación. Vamos a poner uno aquí. Otro aquí. No, no, no. Vamos a poner esto ahí. Y este uno por aquí. Vale. Vale, vale, vale. Y vamos a poner uno aquí. Ahí, guay. Aquí más o menos. Así. Así. Y este aquí. Vale. Y ahora vamos a poner iluminación. Vale. Genial. Y voy a poner otro por aquí. Aunque la verdad es que me da un poco de miedito. Por. Por si. Porque empiecen como. Cuando estamos normal. En plan. En el campamento. O en la pastelería. Que empiecen con la luz ahí. Tan, tan, tan. Pero bueno. Es que necesitamos poner. Así que. Voy a poner. Aquí estaría. Bueno. Aquí pondría los casilleros estos. Si no es que sean muy caros. Así que vas a poner un sofá aquí. Vas a poner esto así. Así. Esto así. Y vas a poner unas ventanas. ¿No? Yo creo que sí, hombre. Vas a poner. Una por aquí. A ver cómo quedan. Sí. Yo creo que quedan bien. Así que vas a poner. Otra aquí. Y otra aquí. Ok. Y yo creo que así. Está guay. Así que ahora vamos a ir a lo interesante. Que es lo de abajo. Y ya en el próximo capítulo. Haremos estos dos de arriba. Así que a ver aquí. Lo que se supone que va a ir. Son. Un gimnasio. Porque arriba. Como que hay muchas cosas. Ya. Otras salas. Y aquí irá una sala de electrónica. Bueno. De ordenadores. Y todo eso. Así que por ahora he puesto. Arriba. Estas. O sea. He puesto aquí estas dos. Y arriba. He puesto una sala de música. Y una sala con. Bueno. Como si fuera de arte. Así que ya. Eso ya lo haremos. Dentro de unos días. No sé si lo haré. Yo creo que sí. Que lo haré ahora. El siguiente. O sea. Que el siguiente capítulo. O sea la continuación. No lo sé. Ya lo veremos. Si voy a poner esto. Así. No. ¿Por qué no? Va hacia allá. Vale. Espérate. Hacia allá. Sería así. Ahora sí. Vale. Y esto. A ver. Vamos a poner. Las puertas. La verdad es que en realidad. El sótano. Parece que no sea muy útil. Pero mira. A mí me ha ayudado. A poner cosas. Como el parque. Que mira. Ahí está el parking. Así que. Yo había pensado. Porque me lo dijisteis. Por el directo. O por el directo. No. Por. Por el chat. Que pusiera. El autobús. Al lado del colegio. Y claro. La verdad es que quedaba guay. Así que lo podría poner. Aquí. O algo así. Yo creo que. Pero eso ya lo veremos. Porque cuando. Cuando pinte todo lo de fuera. Y todo eso. Así que a ver. Vamos. A comenzar. Con el piso de abajo. Vamos a poner esto blanquito. Blanco. 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 Y esto. No, no, no. Espera, espera, espera. Esto habría que cambiarlo de sitio. Porque claro. No. No sirve para nada. Si está ahí. Hay que ponerlo en esta. Ahí. Genial. Y vamos a ir a por uno de estos pilares flaquitos. Y lo vamos a poner. Uno aquí. Otra aquí. Y otra ahí. Y si ponemos así. A ver. Vamos a probar ahí. Si pongo. Vamos a probarlo. Oye. No queda tan mal. Un colegio estiloso. Pues claro que sí. A ver. Yo creo que está guay. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo así. Y vamos a coger las lucecitas. Y vamos a ponerlas. A ver. Voy a poner una aquí. Otra aquí. Otra aquí. Y otra aquí. Y otra. A ver. Están más o menos igual. No mucho. No mucho. A ver. Vamos a ponerlo así. Así. No. Esto. Vamos. Se me ha ido de lado. Pero. Pero a otro nivel. A ver. Vamos a ver. Si pongo. Una aquí. Otra aquí. Otra aquí. Y otra aquí. Sí que está bien. Vale. Ahora sí. Y vamos a hacer lo mismo en esta. Aquí. Otra aquí. Otra aquí. Y otra aquí. Genial. Así que vamos a ver esto. Ole. Muy bien. Maravilloso. Voy a poner aquí. Yo creo que es como. La entrada a los otros dos. Ay. Que no veo. A los otros dos sitios. Vamos a poner aquí como tipo un sofá. Aquí. Y otro aquí. Y aquí. A lo mejor algún cuadro. Sí. Porque esto está como muy vacío. Claro. No podemos poner. Ni ventanas. Ni nada. Vamos a poner cuadros. Vamos a poner por ejemplo. Este. Vamos a poner. Uno por aquí. Hombre. Lo que haremos. Claramente es. De. O sea. Que cada cuadro sea distinto. La verdad es que no sé muy bien. Qué. Qué pondré. Pero bueno. Eso ya. Ya lo veremos. Vamos a poner después. El del girasol. Por aquí. Creo que me he pasado con el de la casita. Pero bueno. No me ha pasado nada. Y por último. Este. La verdad es que los colegios. O sea. No suelen. No suelen estar tan decorados. Por decirlo así. Pero es que. Necesito que esté decorado. Porque si no. Quedará un poco feíto. Así que vamos a poner. Ahí no. Ahí no. Se lo he puesto uno. No. Pues da igual. Vamos a dejarlo así. Voy a poner una alfombra. Vamos a poner esta. Perfecto. No lleva los juguetes. Genial. Y vamos a ponerla aquí. Vale. Y ahora vamos a ir a por el interruptor. Que sería este. Y vamos a poner uno aquí. Otro para cuando salgas de aquí. Y otro por aquí. A ver por ahí. Vale. Y esta. Vamos a hacer por ejemplo. Que esta sea la sala de tecnología. Si vas a poner esto así. La verdad es que los pobres niños. Tendrán que subir. Y bajar un montón de escalones. Pero bueno. Yo tengo que hacer eso. Así que no. Bueno. Este año no tanto por el COVID. Pero otros años sí. Si osotros tenéis que hacer muchas veces eso. O no os tenéis que mover de vuestra clase. A ver. A ver. A ver. Vamos a ver esto. ¿Dónde está? No está en la mesa que quiero. Esta. Vale. Y vamos a hacerlo. Ah. Podría poner la tele de tipo la del cine. Pero es que claro. La necesito para el cine. Y como que no me apetece comprarme otra. Porque ya sabéis. La pobreza. Ahora mismo sí que tengo dinero. Pero molaría guardarlo para otra cosa. Así que vamos a ver cómo podemos hacer esto. Vamos a poner. Vamos a pintar las marrones. Marrones. Sí. Y vamos a poner una silla. Y tristemente ya tenía que comprar un ordenador para cada mesa. Así que a ver. Vamos a buscar. ¿Cuál está guay? Yo creo que en plan de clase. Es que no hay ninguna. Bueno. Esta. Yo creo que esta es la más apta. Así que vamos a poner esta. Aunque queda un poco horrible. Es que esa silla no me gusta. Vamos a poner. Está demasiado arreglada. Está demasiado informal. Vamos a poner esta. La de el Ikea. Es que es exactamente igual. No me digáis que no. Sí. Vamos a poner esto blanquito. Esto. Vamos a ponerlo marroncito. Ok. Y vamos a ponerlo. Es que la verdad es que no está. No se une. Ah. Que está al revés. Vale. Que está al revés. Ya decía yo que no se unía. Tipo a la mesa. Así que. A ver. Vamos a ver. Oye. Esto está súper bien. Porque llevan ahí su distancia. Porque yo en mi clase. El de atrás me aplasta. Me aplasta. Porque. A ver. A ver. ¿Cómo puedo hacer esto? Me lo haría poner. Tipo una pantalla ahí delante. Pero. Pero. Pero no. Ahora ahí puedo poner esto. Es que. Si no. Eso se van a quedar un poco. Cieguitos. ¿Sabes? Así que esto. No. 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 Y esto tampoco. Pero es que solo. Bueno. Claro. Que compartan. Claro. Que inteligencia. Paula. Espérate. Vamos a girarlo. Claro. Es que. Por una vez en mi vida. He pensado. Vamos a poner. Esto aquí. Vamos a poner otra aquí. Así. Ok. Ok. Paula. Vale. Espérate. Vamos a quitar esto. Ahí. Ahí. A ver. Esto por aquí. Muy bien. Así. La verdad es que. Lo podría haber dejado ya. De por sí. Giradito. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a poner. Esto. No. No. Como lo he puesto tan fácil. Leonesa. Espérate. No. 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 Vale. Vamos a tener que moverla. ¿Por qué? Porque. Si no. Se va a estar poniendo todo el rato. La otra. Así que a ver. Vamos a ponerlo. Ahí. Si no molesta. Con la puerta. Que en principio no molesta. No. Da igual. Vamos a dejarlo así. Ahora vamos a hacer. Esta. Y tenemos que mover esta. Para hacer esta. O sea. Un lío. Un lío. De verdad. A ver. Vamos a poner. Esto. Ahí. No. Porque no se mueve. La he girado. No. Vale. Vamos a poner una. Aquí. Ahí. O más hacia afuera. Yo creo que. A ver. Más hacia adentro. Queda mejor. No. Ahora lo tengo que mover otra vez. Da igual. Vamos a dejarlo. Hacia afuera. Y ya está. Porque si no. Los pobres. También se van a. A atragantar ahí. Vamos a ponerlo ahí. Genial. Y vamos a por. La siguiente. Que no sé si la podré poner. Vamos a ver. Vamos a ponerlo. Esto fuera. Esto. Tendría que ir ahí. Más o menos. No. No. Vamos a poner una. Ahí. Oye. Ole. Ole. Se ha puesto. Chicos. Vamos a poner una ahí. Y otra ahí. Entonces en total. Entrarían ocho. La verdad. Creo que para niños. Habrá más que bebés. Así que. Bueno. Que también. Bueno. La verdad. Es que hay dos clases. Claro. Hay dos clases. Entonces. Entonces no pasa nada. No pasa nada. Porque también se turnarán. Así. Vamos a poner. Una ahí. Y esta por aquí. Ahora. Vamos a hacer lo mismo. Por aquí. Y claro. La de delante. Ya está. Así que. Ay. No. ¿Qué he hecho? No. Es así. Vale. Yo ya la había girado. Pero no. Claro. Ahora la tengo que volver a girar. Ay. Genial. Vale. Oye. No. Vale. Espérate. No. 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 A ver. Ahora no la voy a poder poner. F. ¿Qué? F. No. No. No la puedo poner. Porque si la muevo. No está pegada a la silla. ¿Sabes lo que os digo? Da igual. Vamos a ponerlo. Y después ya. Pongo yo la silla. Ahora hay que hacer a suerte. A ver si lo pongo bien. O no. A ver. Estas la tienen. Ahí. A ver. Esto está. Ah. Yo me estoy copiando en las de al lado. Literalmente. A ver. Esto. Ah. Ah. No. Ahí. Así. Vamos a ver si está bien puesto. Llegó que sí. A ver. Espérate. Ahora vas a poner la mesa. Que quede igual que la otra. Genial. Y la otra. Igual. A. 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 Ahí. Ahí. Vale. Y ya tendríamos. ¡Guau! Lo que me ha costado esto. De verdad. Y encima que no. Es una tontería. Así que vamos a ver cómo hacemos esto. A ver. Electrónica. A ver. ¿Cómo hacemos esto? Vale. Le voy a poner para el cine esta. Juego de proyectos infable. Esta es gigante. Pero. Pues no tenemos dinero. Entonces. A ver si. Esta. Esta es súper guay. Así que vamos a poner una mesa. Para que. Pongamos. Podamos poner la tele. ¿No? Si vas a poner eso ahí. Y la voy a pintar de blanco. Aunque creo que la tele se saldrá de ahí. Pero bueno. A ver. Electrónica. Vamos a poner. Esta. A ver. Esta. No está mal. No está mal. Vale. Vamos a dejar esta. ¿Y para qué quiero una tele? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Pero. Pero es que. No sé. Es una sala de electrónica. Y pueden ver cosas. Como si fuera una pizarra. Pero una tele. A ver. ¿Y cuál es mejor? Esta. O esta. Ojo. Pero es que no se pone en medio. Vale. Pues da igual. Uy. ¿Dónde está la tele? No sé. Ah. Que vale. Que le he dado para atrás. Es que claro. Soy. Tan inteligente. Vamos a poner esta ahí. Y ya está. Y ya está. Y arreglado. Y. Ahora. Vamos a poner. Mira. Esto quedaría súper guay. Para afuera. Para ponerlo aquí. Lo que pasa es que claro. Como la pared es tan oscura. No se ve. Si estuviera esto blanco así. Se vería. Mira que guay queda. Pero bueno. Me lo haría. ¿Se puede hacer más grande? No. Qué triste. Si no. Vamos. Me alegraba. Pero no. Vale. A ver. Vamos allá. A ver. Tenemos que poner. Electrónica. No me digas que ahora los ordenadores se darán la vuelta. No. No. A ver. A ver. Espérate. El portátil. No. No. Esto es una tristeza a otro nivel. A ver. No. 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 Chicos. Vale. Esto me está cabreando un poquito. Porque es que si estuvieran los ordenadores parecería una. Ah. Vale. Que le puedo dar la vuelta. Vale. Entonces no pasa nada. Los voy a poner estos antiguos. Bueno antiguos. Tampoco son tan antiguos. Es que si se pudiera cambiar las teclas amarillentas horribles. Pues lo utilizaría más. Pero claro. No se puede. Pero bueno. Me da igual. Vamos a poner estos. Lo voy a dejar así. En realidad no están. Ay. Verdad. Que tenemos que girar esto. Vale. A ver. Vamos a eliminar esto. Vamos a girar la mesa. Ya me había asustado un montón. Ya os lo digo yo. A ver. Vamos a poner estos así. Mira ma. El dinero. Vamos. Se ha esfumado eh. Se ha esfumado el dinero. Vamos a poner esto así. Esto así. Y ya estarían todos ahí con sus ordenadores. Y yo creo que amarillos en realidad no queda tan horrible. No queda tan horrible. Podemos horribir con los amarillos. Así que vamos a poner el interruptor que no he puesto. Y como es una clase me da igual la decoración. La verdad no está tan fea. Así que vamos a dejar así la clase de tecnología. Y vamos a ir con lo último que vamos a hacer hoy que es. El gym. Que bueno es un poco pequeño. Y diréis Paula. Pero si ya vas a hacer un gym en la ciudad ¿no? Pero bueno la verdad es que me apetecía hacer uno dentro del colegio. Así que vamos a ver. A ver a ver a ver. ¿Dónde era? Era en formación. Vale. Y a ver esto. Yo creo que lo voy a poner en el patio. Ponemos así para que jueguen. La pista también está aquí. Pero bueno. Bueno me vamos a poner unos saquitos de boxeo. Así pam pam pam. Vamos a ponerlos separados de la pared. Porque yo me acuerdo que se están. O sea traspasaban la pared literal. Así que mejor no. Así que vamos a poner uno de estos. Bueno es que son niños. No les voy a poner pesas. No. No, no, no. Vamos a poner. La verdad es que es un poco. A ver. Esto. Vamos a poner. Y si lo hago más pequeño. Yo creo que será una buena opción. Vamos a poner. A ver. Yo creo que con cuatro está bien. Y esto así. A ver. Vamos a ver. Yo creo que así será mejor. Porque tampoco. Estaría guay hacer ahí una cancha de fútbol. Y ahí de baloncesto. Pero como que. No tenemos mucho espacio. Y tampoco sé cómo hacerla. Así que. Vamos a hacer esta un poco más pequeña. Que en realidad. En el basement. Es mucho más fácil. Porque coges la pared. Y lo recortas y ya está. O sea es da igual. A mí me da igual que se quede el suelo ese por fuera. Si voy a mover un poquito. Hacia atrás. No tanto. Tampoco. Ahí. 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 Así. Y ya tendríamos el jean. Nos faltaría ver esto. Nos faltaría poner uno de estos aquí. Y lo que quiero hacer también. Es que el suelo de estos de arriba. Este. Blanco por abajo. Porque así se ve. Blanco desde abajo. Y eso os lo recomiendo que lo hagáis. Porque. Siempre queda muy bien. Ayuda. Ayuda. Que esté todo mejor. Mira. Vamos a verlo. Y ahora está mucho mejor. Mira. Aunque ahí. Ahí falta mucha luz. Vamos a poner un poco de illumination. Vamos a poner. Esto así. Así. Parece una tontería. Pero mira. Da luz. Vamos a poner uno ahí. Otro ahí. Genial. Maravilloso. A ver dónde están. Vale. Están ahí. Así. Así. Y esto. Así. Y así. Vamos a hacer lo mismo por aquí. Madre mía. Aquí está súper oscuro. Vamos a poner uno aquí. Y otro ahí. La verdad es que queda un poco extraño. Pero bueno. Es que si no. Está fatal. Fatal. A ver esto así. Así. Porque hay tan poca luz aquí. ¿Qué he hecho? Ni idea. No sé. Mira. Mira. Aquí illumination. A ver. Vamos a poner por aquí abajo también. Genial. Espérate. Vamos a poner uno así. Para que lo tape. Genial. Vale. Y ya tendríamos esto. Mira. Queda mucho mejor con esto así blanquito. Así que aquí también nos tocaría taparlo. Esto ya lo hice aquí con el. Con el. Con el esto. Con el parking subterráneo. Así que vamos a hacer lo mismo aquí. Después ya cuando tenga que hacer el mall. Lo quito. Lo que sea. Pero así mientras tanto. Queda bien. Así que. Wow. Por ahora ya tenemos esto. Y esto. Wow. Está súper chulo. Así que si tenéis alguna idea para. La pared de fuera. Decídmelo por los comentarios. Y por aquí. Os voy a contar un poquito como es. Mirad que guay aquí. Bueno aquí será para los niños de primaria. Aquí está todo eso. Y lo que pasa es que aquí no sé dónde poner la escalera. Pero bueno. El patio es súper grande. Y súper guay. Así que si tenéis alguna idea. Ya sabéis. Decídmelo. Y dejádmelo por los comentarios. Así que este ha sido el primer capítulo. De la ciudad. Yo creo que hemos hecho bastante. Hemos avanzado. Así que habrá que hacer una segunda parte del colegio. Que lo he dejado ahí a medias esto. Pero bueno. Vamos a ir a verlo. En real life. Aunque está un poco aún sin terminar. Pero bueno. Aquí tenemos el baño. Y ya queda muy guay. Y las persianas cerradas. A ver cómo quedan. Quedan bastante guay. Sí. Así podemos estar más tranquilos en el baño. Después a ver esta. Por aquí. Wow. Tenemos. Esta ha quedado súper bien. A lo mejor tengo que rebajar un poco. La luz. Pero creo que es porque. Como está abierto. No tiene techo aún. Pero bueno. Ya lo veremos cuando tenga techo. ¿Ves? Aquí no da tanto la luz de fuera. Y aquí tenemos la cocina. Que por cierto. Tengo que terminar yo. Y esta ha quedado muy bien. Un montón de mesas. Y después tenemos aquí. La zona de cunitas. Para que duerman. Y aquí. Bueno. Aquí subiremos arriba. Y por aquí están. Las otras zonitas. Aquí está la zona de. Electrónica. Un montón de mesitas. Y aquí tenemos. El gym. Para hacer. Exercise. Hola. Oh no. Ahí se salen. Un poco. Pero bueno. Eso ya lo arreglaremos. Aquí pueden hacer deporte. Así que chicos. Espero que os haya gustado. Como ha quedado. Yo creo que está. Guay. Así que ya sabéis. Darme ideas. Por los comentarios. Y antes de que os vayáis. Ir a seguirme por Instagram. Por TikTok. Y por Twitch. Así que voy a intentar. Subir. No sé. A menudo. El vídeo de la ciudad. Para así terminarlo. Lo antes posible. Porque. En menos de un mes. Estamos de vuelta a clase. La mayoría. Así que. Qué triste. No. Qué sad. Así que. Me gustaría terminarlo. Antes de que empiece el curso. Pero no sé. Porque. Soy una lenta. Y tenemos que hacer un montón de cosas. Así que. Pero bueno. Pediré ayuda a algunos de los fans. Así que. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y comentar lo que queráis. Por los comentarios. Ideas. Lo que sea. Y nos vemos pronto. ¿Vale? Así que. Adiós. Pini fans. Adiós.